Háblos con esto que dice, ritmito, roida. No me dejes de ni hablar, ni piensas que soy culpable, si ya dudaste de mí, ¿qué canso tienes que ganarte? Pobre de ti corazón, que la luz estuvo en mi vida, puede crecer que dirán, diga lo que yo te diga, lo que te cuento en un coraje, que se sale en el mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan, y las cosas malas que parecen buenas, de eso no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas, de eso acaba la mañana. ¡Soy! 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 Sí, 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 sí ¡Pero! ¡Soy! ¡Y a vos es que navarra! Ponle de ti corazón, que la luz es tu enemiga Puedes crecer que digan, y no lo que yo te diga Lo que te acuerdan cual, dices también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan Y las cosas buenas que parecen buenas, les mando a quien diga Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las raras Y las cosas buenas que parecen buenas, me dicen cada mañana Cosas buenas que parecen malas, me dice que no las muestras Cosas buenas que parecen malas, me dicen todas las coupling�� Cosas buenas que parecen malas, me dicen cada mañana